Música Si no me la subo yo bajo personalmente por ello Música 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 Ya no he encontrado quien sacaba la botella esta tarde Música 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 mi hija Y que te imaginaste Que si te ibas Acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría ¡Ale, Abre, Amor! ¡Ale, Abre, Amor! ¡Ale, Abre! Y que te imaginaste Que si te ibas Acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría De la nueva canción Cuando te esperas Cuando te pasas Que está conmigo Y te日本 Solo conmigo Que yo la amo Que tú estás en el olvido Si no es como tú quieras Es cuando a mí se me antoja Y ahora que eres tú Alguien me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentras salida Y que si quiero me lo pides que no dirás Pues sigues siendo tú Alguien decía que es tu amoría La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor pero qué papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Arriba mis hermosas! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Pues sigue siendo tú, la que decía, que esto no dolía, la que en mi cara, como la se veía, lo siento mi amor, pero fíjate el señor, ya no me acuerdo, y que sigo el amor. Se llama con Vitor Mani, right now. Vitor Mani, right now. ¡Arriba la solta, solta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!